... Lealtad, juego limpio, seriedad y compromiso social. Estos son los valores que han llevado al seleccionador italiano Cesare Prandelli... ...a recibir el premio Ética del Deporte. Un galardón que se suma al de Entrenador de Oro... ...y a tantos otros logrados en su dilatada carrera... ...sobre el terreno de juego. Nacido en Ortsinuobi, en la provincia de Brescia... ...lleva dos años al frente de la escuadra Churra... ...entre sus éxitos, el segundo puesto en la última Eurocopa... ...tras perder en la final frente a España. Creció como jugador en el Cremonese... ...luego fichó por el Atalanta de Bérgamo... ...y más tarde, llegó a la cima de su carrera deportiva con la Juventus... ...un equipo con el que ganó entre 1979 y 1985... ...tres ligas, una Copa, una Copa de Europa y una Supercopa Europea... ...aunque no logró jugar con continuidad. Nada mejor que conversar con él y conocer de su propia voz... ...en primera persona, los acontecimientos fundamentales... ...que han marcado su vida y su carrera en el fútbol europeo... ...además, de la actualidad de la selección italiana. Empezamos. Bienvenido a Aeronius y muchas gracias por habernos recibido. ¿Qué balance hace de su carrera como jugador? Una buena carrera, quizás sin una gran calidad... ...pero he tenido la capacidad de mantener durante 10 años una profesión... ...y desde ese punto de vista ha sido una buena carrera. ¿Cómo se siente en su papel de abuelo? Una experiencia maravillosa, porque como dije a mis hijos y a mi nuera... ...voy a ser un abuelo como los demás, que va cogiendo el gustillo... ¿Vamos siempre pendiente? Definitivamente, sí. Ya como entrenador consiguió sus primeros resultados con el Verona en la Serie A... ...un equipo cuyos ultras están en el ojo del huracán... ...por los insultos proferidos contra el difunto jugador del Livorno... ...Pierre Mario Morosini. En su memoria, Cesare Prandelli promueve una de sus máximas... ...que denomina la indignación activa. Sí, tenemos que indignarnos, no solamente con las palabras... ...también con los gestos de agresividad. Tenemos que responsabilizarnos todos, no podemos pensar... ...que únicamente la sociedad es la responsable. Cesare Prandelli ha confiado en jóvenes como Adriano, Gilardino o Mutu. Sí, he tenido la suerte de encontrarme con estos jóvenes... ...que son buenos, con talento, que siguen demostrando su capacidad... ...y que nos han regalado momentos de satisfacción extraordinarios. Este parece ser el año de los nuevos entrenadores... ...pero absolutamente preparados, ¿qué piensa? Es justo que los jóvenes que quieran lo hagan bien... ...y estos entrenadores están demostrando... ...que no solamente están preparados a nivel técnico... ...sino que tienen capacidad de gestión... ...y esto para un entrenador es algo muy importante. En la temporada 2005-2006, Cesare Prandelli es nombrado... ...entrenador de la Fiorentina... ...y se enfrenta con los ultras de su equipo... ...que en un partido ante la Juventus... ...se burlan de los aficionados de Turín muertos... ...en la tragedia de Heysel, en 1985. No debemos hacer como si nada pasara... ...tenemos que plantar cara al asunto, como yo hice en Florencia. Sí, a posteriori, se entiende que uno es honesto y sincero... ...la respuesta es siempre positiva. Llegamos a mayo de 2010... ...la Federación Italiana de Fútbol... ...anuncia el fichaje de Prandelli como seleccionador nacional... ...en sustitución del IPI... ...tras la lamentable actuación de la Atsurra... ...en el Mundial de Sudáfrica. Prandelli establece su código ético... ...ningún futbolista será convocado... ...si su comportamiento es antideportivo. Llega el escándalo de los partidos amañados... ...y Prandelli cumple. Todos los escándalos se afrontan con el conocimiento... ...de que pueden suponer un revulsivo importante... ...para crecer y mejorar. No tenemos que dar la espalda al problema... ...sino hay que saber leer las dificultades... ...para transformarlas de forma positiva. ¿En su opinión, quién puede parar a la Juve esta temporada? Pueden ser muchos equipos... ...seguramente estará la Fiorentina... ...que tiene un conjunto muy competitivo a largo plazo. También veo al Inter de Milán... ...después de esta racha de victorias... ...puede recuperarse el Nápoles... ...como el Milán. Son equipos con la potencialidad necesaria... ...como para aspirar al título. Hablemos de otro gesto ético de Prandelli... ...la convocatoria de Simone Farina... ...como agradecimiento... ...por rechazar un soborno de 200.000 euros. Seguramente estaremos siempre orgullosos... ...cada vez que veamos a Simone... ...representando a Italia... ...y reconociendo lo que ha hecho. Si me permite, para cerrar este capítulo... ...me interesa su opinión sobre el periodista de Turín... ...que en la televisión pública insultó a los napolitanos. Bien, no debemos entrar en eso... ...se trata de un periodista... ...que se expresó de forma inapropiada... ...no haré ningún comentario al respecto... ...precisamente para no dar importancia a ese periodista. De Mario Balotelli usted ha dicho... ...que es un muchacho que no se caracteriza... ...por su comportamiento... ...pero que es extraordinario. Es mejor de lo que él mismo quiere aparentar... ...de lo que parece. ¿Entonces lo hace aposta? No, aposta no. Tiene que saber convivir con la popularidad... ...ya es un personaje conocido... ...y tiene que darse cuenta de que es importante... ...por lo que hace en el terreno de juego. Hablemos de Daniele de Rossi... ...un joven en el que usted siempre confió... ...pero que en el derbi Lazio Roma... ...en contra del código ético... ...cometió, digamos, una ligereza... ...cuando menos evitable. Daniele, cuando en un partido... ...como el derbi Lazio Roma... ...se convierte en un ultra de sí mismo... ...quizás se excede en este tipo de comportamientos. Pero fundamentalmente es un muchacho extraordinario... ...que nos ha dado mucho... ...y que seguramente nos dará mucho. Hablemos de la selección italiana... ...en la última Eurocopa... ...dos empates con España y Croacia... ...en la fase de grupos... ...y victoria contra Irlanda. En cuarto sufrido... ...triunfo frente a Inglaterra... ...buena semifinal eliminando a Alemania... ...pero en la final... ...derrota muy abultada demasiado... ...4-0 ante España. Fue un rival mucho más fuerte que nosotros... ...y probablemente no tuvimos el tiempo suficiente... ...para recuperarnos. Demasiados jugadores lesionados... ...y en el momento en el que intentábamos salir a flote... ...nos quedamos con 10 jugadores. De lo sagrado a lo profano... ...¿qué hará Prandelli de Mayor? ¿Seguirán el fútbol? ¿Se lanzará el cine a tenor de su aparición... ...en la película navideña del director Neri Parenti? No, nada de eso... ...haré de abuelo a jornada completa. Italia es el primer país... ...en introducir los árbitros de portería. Se trata de una gran novedad... ...estoy convencido de que todavía... ...tienen que coordinarse mejor entre ellos... ...porque a todos los efectos... ...tenemos 5 árbitros. Italia está en el quinto puesto del ranking FIFA... ...es lo máximo o un punto de partida. Esto representa el trabajo que hemos hecho... ...en estos últimos años... ...aunque tenemos que mejorar. Es un equipo que está evolucionando... ...con muchos jóvenes. Tenemos el deber de probar e insistir... ...porque este quinto puesto... ...puede ser sólo un punto de partida. Italia piensa ya en el 2014... ...después de su victoria frente a Dinamarca... ...se afianza al frente del grupo B... ...y suma 10 puntos en 4 partidos. La Azzurra va bien encaminada... ...hacia su clasificación para el Mundial de Brasil... ...a la vista de su brillante imagen en la Eurocopa... ...supersticiones aparte... ...hasta dónde llegará la selección que usted dirige. Bien, de entrada y por supuesto... ...supersticiones aparte... ...queremos clasificarnos rápidamente... ...aunque esto no será fácil... ...lograr la clasificación matemática... ...como la mayoría de la gente piensa. Una vez alcanzado este objetivo... ...la idea es hacer crecer y renovar este equipo... ...porque una competición importante como un Mundial... ...debe afrontarse de la mejor forma posible. Gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a vos.